Vaya Joan, Vaya Joan Vaya, Joan Petit, Vaya Vaya, Joan Tony, Vaya Tony, Vaya He de aturar, vale Vale, ja està Tony, Tony No, 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 aquí no fa falta, Joan, Joan, no Que avui és festo Avui no s'atura No, no, Turi, Joan Joan, Joan, Joan el verd No No, no, aquí, sa música sí, però s'abra no Aquí no, sa música sí, ho has fet bé Aquí no Tres quilos, crec Eh, Joan, és a Espanya No, no, muy mal No sé si ha dicho, loco, que te dije Joan Un kilo por dentro Que no importa, es verdad Que no importa tanto Que es lo que pasa Ella ha dicho que ahora bien Durante un mes Ya la oportunidad Y estaba con las piernas cruzadas Y tampoco Porque yo nada más que aguanta un minuto No, 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 no Gracias.